Veníamos hermano, sin pausas ni desmayos A revivir lo nuestro, lo que tanto adoramos Y conservar por siempre los sueños que le damos La música alojada, los versos, los ensayos Veníamos hermano, que llegan los de afuera Queriendo que se callen pasillos y tonadas Saquemos las guitarras, requintos y acordeones Y sigamos cantando las cosas de la tierra Dale ñañito, que ya los tenemos Veníamos hermano, cantemos a los vientos Y que ellos desparraben al aire nuestro acento Evocando los nombres que viven en el tiempo De los viejos cantores, aquellos que se fueron Veníamos hermano, a ver si así podemos Que sepan que seguimos, unidos como siempre Que no morirá nunca la música del pueblo Que somos bien lojanos, los hijos de este suelo Veníamos hermano, sigamos con la siembra Hacia los cuatro rumbos para que nunca mueran Porque en la sangre criolla las coplas son eternas Cantémoslas hermano, con toda nuestra fuerza Veníamos hermano, y juntos revivamos La vida cancionera de la ciudad y el campo Que nadie nos maneje, que solos nos bastamos Cantemos a la patria Veníamos hermano, cantemos a la patria Venimos hermano, vamos hermano Venimos hermano, y juntos revivimos Gracias.